Pastor Pentecostal llega solo a la iglesia a enfrentar al sacerdote Luis Toro. Aquí los quiero dejar con el video, espero les sirva de muchas bendiciones. Vean el video. Buenas noches, yo quiero que usted explique a los hermanos que están aquí y a los que lo están escuchando, que pecado no es perdonado ni aquí ni allá. Todo pecado es perdonado en este mundo. Pero la Biblia dice que hay un pecado que no se puede perdonar ni aquí ni allá, que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Se lo voy a mostrar. En San Juan, capítulo 20, versículo 22, Juan 20. 22, no viene a decir que Jesús sopló el Espíritu Santo y se lo dio a los apóstoles para el perdón de los pecados. Al punto, ahorita lo van a leer, que Jesús sopló. Y le digo, reciban al Espíritu Santo. No se lo perdonen, le queden sin perdonar. Cuando una persona dice que eso es mentira, no está pecando contra el Papa. No está pecando contra la iglesia. Está pecando contra el Espíritu Santo. Ese que Jesús sopló. Reciban al Espíritu Santo. Y el pecado no le queda perdonado. ¿Por qué no le queda perdonado? Porque no creen en el Espíritu Santo. Una cosa es que no le quede perdonado porque Dios no tenga poder para perdonar pecados. Y sabemos que Dios puede perdonar todos los pecados. Y otra cosa es que no le quede perdonado. A quienes le perdonan, le quedan. O sea, al que obedezca, le sigue perdonando. Pero al que no obedezca, a quienes no lo perdonen, le quedarán sin. Entonces, el pecado que no es perdonado es aquel que usted no confiesa porque no cree en el Espíritu Santo. Ese pecado es contra el Espíritu Santo porque Jesús le dio el Espíritu Santo a usted. Escuchemos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Jesús afirmó que les estaba dando el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y los protestantes no creen en eso. Por eso no se confiesan. Y al no confesarse, no reciben el perdón de los pecados. Repito de nuevo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. Ahí está claro. Remitierais significa perdonar. A quienes perdonen, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin. ¿Quién peca contra el Espíritu Santo? El que dice que el Espíritu Santo no está en el cura perdonando. Eso es mentira. Hay que confiar directamente de Dios en la parte de un palo. Está pecando contra el Espíritu Santo. Ese que Jesús sopló sobre los apóstoles, les digo, reciba el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Otra pregunta. Buenas noches, padre. Tengo una pregunta para usted, pero primero quiero decirle que es un honor para mí tenerlo al frente de mí. Porque soy fiel seguidora de su video y en todo ponía, ay Dios mío, que el padrecito venga a este país, que venga a República Dominicana. Es como un sueño. Y mi pregunta es que escuché de boca de una prostetante que cuando los muertos mueren, ¿para qué hay que prenderle vela? ¿Qué significa eso? Los protestantes no saben qué significa la vela. La vela significa vida, la luz. Pero también representa a Cristo. Yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros le prendemos vela a un muerto, significa dos o tres cosas. Uno, que esa persona está viva. Segundo, que esa persona pertenece a Cristo, que es la luz del mundo. Y tercero, que esa persona desgastó su vida, así como la vela se desgasta, tratando de hacer luz en medio del pueblo. Y por eso es que prendemos la luz. La luz no hay ningún problema. El protestante dice, es que prender una vela es adorar. Y yo me le río. Yo me le río y le digo, entonces los protestantes no adoran a Dios. Si nosotros adoramos a Dios, mentirosos, ustedes no le prenden velas. Y prender velas es adorar. Y ustedes no le prenden velas a Dios, ustedes no lo adoran. Así de sencillo. Pero si ellos adoran a Dios y no le prenden velas, quiere decir que prender velas no es adorar. Pero ojo, ¿saben qué he descubierto? Que los protestantes adoran las tinieblas, porque cuando se va la luz, prenden una vela. Y eso es adorar. Otra pregunta, ¿qué es? Padre, buenas noches. La pregunta mía está basada en Éxodo 24, que los hermanos separados atacan mucho a los católicos, y si ustedes no tienen la fe bien firme, por esa cita podría dar a su iglesia. A ver si podría explicar un poquito de Éxodo 24. Éxodo 24. Los protestantes dicen que ahí prohíbe las imágenes. Y ahí no prohíben las imágenes. ¿Qué es lo que ahí prohíben? Ahí prohíben las imágenes de otro Dios. ¿Cáctel? No prohíben las imágenes. Pruebas tengo. Si Dios prohíbe las imágenes en Éxodo 24, entonces los protestantes estarían condenados porque ellos tienen en el bolsillo dinero. ¿Y qué hay en el dinero? Imágenes. Ah, pero esa imagen no la prohíbe Dios. Eso es verdad, que esa imagen no la prohíbe Dios. Porque Dios prohíbe las imágenes de otro Dios. ¿Por qué los protestantes tienen cédula o tienen pasaporte y ahí tienen su foto? ¿Qué es eso? Una imagen. Entonces, ¿es que esa imagen no la prohíbe Dios? Ah, es verdad. Dios no prohíbe esa imagen. Dios prohíbe la imagen de otro Dios. Dios. Pero cuando viene el pastor, gran jornada, gran jornada de milagros con el pastor en el pastor. Entonces, son idólatras. No, nosotros no somos idólatras porque esa imagen no está prohibida. Ah, ¿verdad? Esa imagen no está prohibida. Están prohibidas las imágenes de otro Dios. Si tuvieran prohibida la imagen, los protestantes no podrían ver televisión. porque por internet o por televisión lo que sale son imágenes. Pero esa imagen no la prohíbe Dios. Ah, es verdad. Dios no prohíbe la imagen. Dios prohíbe solamente las imágenes de otro Dios. Es que Dios prohíbe la imagen de Jesucristo, la imagen de los santos, la imagen. Entonces, los protestantes cometen pecado cuando sacan la película de la vida de Jesús en Nazaret. Porque ahí salen las imágenes de Jesús, salen las imágenes de los apóstoles, la imagen de María Magdalena, salen las imágenes de ellos. No, pero es que la Biblia esa no la prohíbe. Eso es verdad. La imagen de la Biblia no la prohíbe. La imagen de Jesucristo no la prohíbe. La imagen de los apóstoles no la prohíbe. Prohíbe las imágenes de otro Dios. Y al leer Éxodo 24, solamente pareciera que Dios prohíbe las imágenes. Pero si leemos Éxodo 23 y Éxodo 25 y 6, nos damos cuenta que Dios prohíbe la imagen de otro Dios. No de los apóstoles, los santos. Los santos apóstoles, porque los protestantes tienen la película de Jesús en Nazaret y tienen la imagen de los santos apóstoles. No la imagen de Cristo, no la imagen de la Virgen María, porque ahí también sale la imagen de la Virgen María. Vamos a ver qué imágenes prohíbe Éxodo 23. Escuche. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Clarito está. Dios prohíbe tener la imagen de otro Dios. No tendrás otro dios fuera de mí. Vamos a ver. El 4. O no, no, el 6. Y hago misericordia. El 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios es celoso. ¿De una imagen o de otro dios? ¿Cómo sabemos que es otro dios? Porque en el 3 dice, no tendrás otro dios fuera de mí. Entonces, Dios es celoso de otro Dios. Y yo no puedo hacer una imagen de otro Dios. Pero sí puedo hacer una imagen de los santos. Los católicos hacemos imágenes de los santos, sí. Los protestantes también. La película que hacen de Jesús. Ahí están los santos apóstoles. Nosotros hacemos imágenes de la Virgen María, sí. Los protestantes también. La película, ahí sale la Virgen María. ¿Qué me expliquen? Pero los protestantes se engañan cuando dicen que Dios prohíbe hacer imágenes. Si Dios prohíbe hacer imágenes, los protestantes están condenados porque ellos tienen imágenes. Otra pregunta. Bien, Padre Toro, buenas noches. Es un placer estar frente a usted. Mi nombre es Alex. Mi pregunta es la siguiente. Yo por estar privando en Alex Toro de mi trabajo, me he metido en un problema. Y es sobre la asunción de María. ¿Cómo yo demuestro con la Biblia que María fue asunta al cielo? En Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 dice que apareció una señal en el cielo. ¿Y qué apareció en el cielo? Una mujer en el cielo. Vamos a escucharlo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Todavía no sabemos quién es esa mujer. Versículo 5 ¿Quién será esa mujer? Dale. Y ella dio a luz un hijo varón. Ah. Ya estamos descubriendo quién es la mujer. Dio a luz un hijo varón pero puede ser al panadero. Puede ser al lechero. Vamos a ver. Dio a luz un hijo varón. Vamos a ver quién era el hijo. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese hijo tiene poder y va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Se llama Jesús. Sigue. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo que fue llevado ante Dios y ante su trono se llama Jesús. ¿Y cuál es la mujer que lo parió? No me venga a decir que es doña Petra. Porque está hablando del género apocalíptico. Versículo 6 esa mujer ¿para dónde fue llevada? Escuchen para ver ¿a dónde fue llevada esa mujer? Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios. ¿A dónde fue esa mujer? a un lugar que estaba preparado por Dios. Pregunto ¿cuál es el lugar que Dios no tiene preparado a nosotros? El cielo. ¿En qué lugar le había preparado a María la madre de Jesús? El cielo. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan por qué? No lo vamos a dejar para la casa. ¿Por qué Mateo capítulo 20 versículo 20 dice que llegó Santiago igual con la mamá y la mamá le dijo te voy a pedir un deseo que un hijo mío se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino de los cielos. ¿Y qué le dijo Jesús? No saben lo que piden. Ese lugar ya está ocupado y mi padre lo tiene preparado. En el cielo a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús ese lugar ya está. Si algún día ustedes quieren saber quién está a la derecha de él leen el Salmo el Salmo 45 versículo 9 a la derecha del rey está sentada la reina esa mujer vestida de sol con una corona de doce es reina y léanlo para que vean de la Biblia Reina Valera Salmo 45 9 hijas de reyes están entre tus ilustres está la reina a tu diestra con oro la reina la reina está a la derecha ¿y por qué la llaman reina? ¿por qué la llaman reina? porque dice 12-1 la mujer apareció en el cielo vestida del sol ¿qué más? apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas si tienen corona ¿a quién le ponen corona? a la reina la reina está sentada en el trono a la izquierda pero todavía no dice que fue llevada al cielo en el versículo 14 en el versículo 14 dice que fue llevada al cielo solo que lo dice de forma apocalíptica apocalíptica ¿cómo de forma apocalíptica? dice que la mujer la mujer no tenía alas pero se le dieron dos alas para que volara al lugar que Dios le tenía preparado las dos alas del águila grande esto significa que la mujer fue llevada no tenía alas le dieron las dos alas las llevaron pon cuidado ¿para qué? para que volase para que volase eso se llama asunción ella no sube por su cuenta las alas no son de ella Jesús subió solo las alas eran de él María las alas no eran de ella eran dos alas y ahí encontramos la asunción de la vida María otra pregunta muy buena noche padre en el crito rey hay un espacio para usted soy una servidora católica catequita aquí en San Pedro de Macorí pero mi inquietud está en que en la cena de los doce apóstoles con Jesús el jueves santo cuando él cenaba le dijo a sus doce apóstoles que el que estaba entrando el pan con él que más vale no haber nacido porque esa palabra tan fuerte porque el que traiciona a Jesús y no se arrepiente más le vale no haber nacido vivir en pecado es lo peor lo peor que le puede suceder al ser humano es el pecado es la lepra más le vale no haber nacido porque va a morir eterna ¿quién va a morir eternamente? no el que traiciona a Jesús pero lo traicionó los apóstoles lo traicionaron el que traiciona a Jesús pero no confía en su amor en su misericordia en su perdón por eso existe en el sacramento de la iglesia católica el sacramento de la confesión ¿para qué? para que no podamos arrepentir recibir el perdón y poder ganar la vida eterna pero si no lo hacemos más le vale no haber nacido buenas noches querido y estimado padre bienvenido a nuestro país yo soy la cedidora de usted 24 7 al igual que esos hermanos que están ahí que son de mi comunidad yo no le voy a hacer preguntas yo vine a hacer un osequio para que se lo lleve para su país un osequio si así llueve que no escante gracias yo se lo pague yo se lo recompense en salud dicho bienestar para usted y toda su familia muchas gracias para tomarme un concafé puro café andido gracias buenas noches yo quiero hacerle quiero aprovechar esta noche que veo muchos jóvenes mucha gente niños y eso quiero aprovechar para preguntar que dice la biblia de los tatuajes en el cuerpo y de todas esas cosas que están muy de moda ahora tan sencillo como leer lo que dice primera de corintios capítulo 3 versículo 16 en primera de corintios 3 16 se tumba la mentira que el mundo le mete a los jóvenes usted puede tatuarse porque el cuerpo es suyo y usted hace con su cuerpo lo que le da la gana y san pablo dice en primera de corintios capítulo 3 versículo 16 que eso no es verdad que dice 16 aquí está escuchen no sabéis que soy templo de dios no 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 léame bien no sabéis que soy templo de dios así sí no sabéis que soy templo de dios oigan lo que viene no sabéis que soy templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros y que el espíritu santo de dios mora en vosotros oigan lo que viene no sabéis que soy templo de dios y que el espíritu santo mora en vosotros si alguno destruye el templo de Dios si alguno destruye mal usa acaba el templo de Dios Dios lo destruirá a él Dios lo destruirá a él y San Pablo lo vuelve a decir en Primera de Corintios 6.19 somos templo de Dios nuestro cuerpo es templo de Dios y le pertenece a Dios vamos a ver o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros el cuerpo no es nuestro la gente le dice usted puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana porque ese es su cuerpo repita de nuevo para ver si ese es su cuerpo otra vez o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros el cuerpo no es de nosotros no lo prestó Dios porque habéis sido comprados por precio ahora que tenemos que hacer glorificar pues a Dios glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo en vuestro cuerpo no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana tenemos que respetar el cuerpo porque es templo de Dios yo tengo una inquietud porque el otro día yo fui a una casa de una mujer que era que ella es protestante entonces ella dijo que cuando aquí decimos Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ella dijo que estoy adorando a María y que por eso que eso es adorando a María y que por eso ella salió de la iglesia católica porque ella entiende que a María no se le adora miren ella eso se llama ignorancia crónica de la de la más grave pero cuando yo digo Santa María yo no estoy diciendo que María es Dios estoy diciendo que ella es Madre de Dios o sea en castellano estoy diciendo que ella parió al Emmanuel al Dios con nosotros una cosa es decir que María parió a Dios y otra cosa es decir que María es Dios los protestantes escuchan cantar y no saben dónde en la iglesia católica decimos que María es Madre de Dios pero ella no es Dios ella llevó a un niño en su vientre que según San Mateo capítulo 1 versículo 23 dice que la Virgen dará a luz un hijo le pondrán por nombre Emmanuel que significa escuchen he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros no no Dios con nosotros con nosotros Dios con nosotros de María parió un niño que es Dios pero ella no es Dios los protestantes engañaron a esa señora y le dijeron que nosotros creíamos que María era Dios y eso no lo no lo enseña la iglesia católica y eso no lo creemos nosotros ninguno de ustedes cree que María es Dios creemos que es madre de porque la Biblia dice que parió un niño que es el Emmanuel Dios con nosotros gracias amén Dios le bendiga a todos antes que todo me gustaría presentarme mi nombre es Jason Aponte soy pentecostal como ustedes le llaman protestante yo me fui de la actividad y me fueron a buscar porque me dijeron que había que darle sazón a esto que había que darle sazón o sea como que había que animar esto porque estaba lento yo quisiera que levanten las manos si me permiten los pentecostales que están aquí amén wow estoy solo el pleito de wow pero vamos a echar el pleito amén amén quisiera hacerle algunas preguntas y corregirle otras porque ahorita cuando usted predicaba mencionó en varias varias ocasiones que la iglesia pentecostal o protestante no hace labores sociales pues le digo que sí hace labores sociales quizá no como ustedes que tienen los recursos para cuando hacen una actividad social buscan todo tipo de cámaras para darlo a conocer a la luz pero si hacemos obra social vamos al hospital llevamos medicina jabón vamos a la cárcel llevamos comida evangelizamos y predicamos número uno número dos usted habló de de la osgarestía osgarestía que se dice si la iglesia pentecostal si da la santa cena usted dijo que no lo que pasa es que nosotros le llamamos santa cena y ustedes le llaman exacto número dos ya van dos ¿verdad? y otra usted tocó un punto muy importante que me llamó mucho la atención pero que usted se detuvo y todo el teólogo y que conoce de biblia sabe que nosotros ni la iglesia pentecostal ni la católica podemos hacer doctrina de un versículo bíblico ¿verdad que no? porque es vulnerable no tiene fuerza porque puede tener un contexto pero no tiene el texto o el texto pero no hay un contexto y usted mencionó algo y nos llamó apótatas y utilizó un pasaje bíblico que se encuentra en primera de timoteo cuatro uno y usted mandó a leer el uno el dos y ahí se detuvo y el mismo timoteo dice realmente quienes son los que apostatan ahí mismo los enseña porque lo voy a leer desde el principio dice versículo uno del primero de timoteo cuatro uno dice versículo uno pero el espíritu dice claramente que en los potreros tiempo algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la por la conciencia perdón por la conciencia de mentirosos que teniendo captrizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento para nadie es un secreto que la iglesia católica si manda a los sacerdotes a que no se casen primera de timoteo la iglesia pentecostal no hace eso segundo la iglesia pentecostal no manda a nadie a prohibirse de alimento porque el mismo timoteo Pablo perdón le dice a los timoteos prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ello lo creyente y lo que han conocido la verdad disculpe la iglesia pentecostal unida o libre que iglesia pentecostal unida o libre pentecostal libre él viene a cortarme con un cuchillo de cartón cortenme con el cuchillo de cartón ve que como engaña a los tontos y le voy a mostrar que engaña a los tontos con esa filosofía barata a los que no conocen de Biblia pero que me engañen a mí yo no dije y ustedes escucharon el video únicamente que ellos no hacen obra de caridad que ellos creían que se salvaban por la fe y no por las obras de caridad dije y eso es doctrina protestante ellos yo no dije que a lo mejor ellos no podían hacer eso dije hay pastores que no lo hacen y usted sabe que es así y si quieren no lo hacen y se ponen rico a costillo de los tontos y no lo pueden negar pero yo lo que estaba diciendo y él no se dio cuenta o no quiso darse cuenta para venir a cortarme con el cuchillo de cartón que ellos creen que se salvan solo por la fe y no por las obras porque eso es doctrina protestante del padre martín lutero ahora si él me dice a mí que él no cree eso que él cree que se salva también por las obras quiere decir que él es católico o que esa doctrina católica es una doctrina protestante la doctrina protestante es que nos nos salvamos solo por la fe cree en el señor Jesús confiesa con su labio que él es el señor y será salvo es o no es dime si es o no es no escuché bien repítalo la doctrina de los protestantes es que nos salvamos por la fe en Cristo Jesús y no por las obras eso lo dijo Martín lutero solo la fe y que entonces basta con que yo confiese con mis labios y crea en el corazón que Cristo es el señor y ya seré salvo es o no es la doctrina de ustedes eso dice la Biblia listo eso fue lo que yo dije entonces yo no dije otra cosa que usted venga a decir otra cosa yo no dije otra cosa yo lo que dije fue que esa es la doctrina de los protestantes que me salvo no por las obras de caridad eso fue lo que yo dije y le monté le mostré Mateo 25 35 y lo repito y lo mantengo él me viene a cortar con un cuchillo de cartón porque ellos van a predicarle mentiras a la gente en los hospitales ya están evangelizando ya están haciendo obra de caridad no es una obra de caridad están engañando al pueblo están llevándolo a la condenación es una obra de caridad tienen que responder ante Dios porque están engañando enseñando mentiras no están enseñando el evangelio que Jesucristo dejó hace dos mil años porque los pentecostales ¿cuántos años tienen? no tienen no tienen ni 500 años los pentecostales entonces ¿cómo van a decir que son las iglesias de Cristo? vayan a engañar a otros luego viene la segunda parte la segunda pregunta ¿qué me dice? nosotros celebramos la Santa Cena igual que la Eucaristía me va a cortar a mí con ese cuchillo de cartón me perdona pero a mí no me cortan con un cuchillo de cartón si usted no conoce la doctrina suya yo se la conozco y se la digo la doctrina de los protestantes es que la Eucaristía no está Cristo que ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo que eso es un mero símbolo ¿es o no es? no lo es ¿no es qué? es un símbolo es un símbolo entonces no me venga a decir a mí usted engaña usted engaña a los que no conocen la Biblia a los tontos él viene a decir que es lo mismo a ver no es lo mismo él quiere hacerle creer a la gente y que yo le dé la razón que es lo mismo decir que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo a decir que es un símbolo o sea a decir que es lo mismo la fotografía de su mamá que es un símbolo a su mamá que es la persona eso no es igual si él me viene a decir que es lo mismo está fuera de ponte ellos no celebran la Eucaristía la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo eso es Eucaristía ellos no lo celebran y está escrito y está escrito en San Juan capítulo 6 versículo 23 al 26 escuchen cuando vio pero otras barcas habían 6 Juan 6 ah perdón Juan 6 53 perdón Jesús les dijo Jesús les dijo de cierto de cierto os digo aquí está miren primero habla sobre lo que él dice la última cena la cena del señor de cierto de cierto digo que no crea no coma porque no cree del cuerpo y la sangre de Cristo primero los nombra ellos dale si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros no está hablando de símbolo está hablando de realidad sigue el que come ahí están los católicos el que come noten la diferencia el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna pero será un símbolo será un símbolo si es un símbolo porque el pastor dice que es un símbolo ya va que dice Cristo lo que digan ellos mis respetos pero yo no soy creyente yo soy creyente que dice Cristo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero vamos a ver si es un símbolo o es verdad a ver vamos a ver si es un símbolo por favor la lupa grande para que usted lo vea porque mi carne porque mi carne es verdadera comida que no entiende de ahí es verdadera comida que no entiende usted porque le enseñaron que cuando dice verdadera comida significa un símbolo si usted me muestra donde dice que es un símbolo listo pero aquí dice mi carne es verdadera comida dale y mi sangre es verdadera bebida que no entiende que es lo que no entiende si lo entiende pero no lo cree y por eso le digo los protestantes se acuerdan aquí está la prueba de lo que le estaba enseñando los protestantes creen en Jesucristo pero no hacen lo que él dice y ahí está la prueba Jesucristo nos lo mandó a él para que ustedes se den cuenta que ellos creen una cosa pero no hacen lo que Jesús dice y sigue y sigue a ver si es lo mismo que nosotros hacemos la última cena lo mismo que ustedes solamente que le decimos la cena del señor a otro con esa mentira a cortar a otro con el cuchillo de cartón sigue el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él hay que comérselo hay que comérselo y está él ahí o no está presente siga siga como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre miren lo que nosotros comemos un símbolo o a Cristo pongan cuidado ahí viene ahí viene así mismo el que me come así mismo el que me come veanlo veanlo nadie se lo ha mostrado hoy un sacerdote se lo muestra veanlo veanlo asimismo el que me come el que me come no está hablando de un símbolo está hablando de la persona de Cristo su cuerpo y su sangre el que me come yo esto no se lo digo para que usted lo crea porque usted no viene a creerlo usted viene a refutar al curatorio porque ya lo dijo vine y fue a ponerle sazón o ponerle usted no viene a creer pero me interesa que haya venido me interesa que haya venido pero yo quiero que ustedes lo vean y que ustedes lo escuchen pero ya va un momentico que me falta Timoteo que me falta Timoteo oh el cura habló usted no fue capaz de hablar de seguir porque usted se frenó en el 2 y el 3 y el 4 se lo comió y ahí dice que los verdaderos apóstoles aleluya gloria al señor los verdaderos apóstatas o apóstoles 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 son ustedes porque los únicos que prohíben el matrimonio en la iglesia católica a los curas lo dijo o no lo dijo lo dijo y quería cortarme con ese cuchillo de cartón a mí ahora escuchen escuchen nunca la iglesia católica prohíbe el matrimonio ni lo ha prohibido ni lo prohíbe ni lo prohibirá eso es lo que a ellos le enseñan a mí la iglesia católica no me prohibió casarme yo tuve 10 años en el seminario y la iglesia me dijo si quiere casarse y yo dije no me quiero casar no me obligó yo decidí casarme lo obligó ah usted sabe más que yo a él estaba cuando me obligaron mira él estaba cuando me obligaron a mí nadie me obligó déjeme decirle por qué por qué le obligó a no casarse porque si usted se casa tiene que soltar el salcedor eso no es obligar además además a mí a mí la iglesia no me obliga miren yo escúcheme algo a mí la iglesia no me obliga no me prohíbe el matrimonio el problema es una cosa que él dice que la iglesia prohíbe porque ahí dice que prohíbe el matrimonio léalo porque dice la palabra prohíbe entonces dice que la iglesia nos prohíbe a mí la iglesia no me prohibió el matrimonio a mí me dijo usted elija elija como un hombre elija entre dos mujeres o tres mujeres para casarse elija quiere casarse o quiere vivir ser y es más todavía yo elegí ser célebre pero si yo quisiera casarme ahorita ahorita yo me puedo casar y la iglesia no me lo prohíbe no me quita el sacerdote soy sacerdote hasta la muerte hasta la eternidad él no lo sabe a él lo engañaron ah esa es otra cosa ah esa es otra cosa la iglesia no me la iglesia no me obliga porque a mí nadie me puso un revólver en el pecho a mí nadie me puso un cuchillo en el pecho a mí me dieron la libertad y la libertad no no fue la iglesia fue la biblia está escrito en primera de corintios siete siete así se le tapa la boca a los mentirosos como esto pongan cuidado primera de corintios siete siete si no está en la vida no me crean a ver si Pedro Pablo está prohibiendo el matrimonio a él los engañaron debemos tener compasión de ellos mire lo que dice Pablo primera de corintios siete siete quisiera más bien más bien contrario a lo que él dice quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo él lo quiere él lo quiere pero Pablo dice que todos los hombres fueran como yo a ver como era Pablo casado o soltero para él Pablo era casado porque Pablo también le prohibieron casarse va 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 mire como le tapa la boca pero cada uno tiene su propio don de Dios él no sabe que eso es un don a él le taparon los ojos le metieron en la cabeza a la iglesia católica obliga a casarse a la oscura no sabe que es un don de Dios cuando lo va a saber cuando lea la Biblia y se deje orientar yo sé que usted no lo va a creer no me importa me importa que la gente lo vea y escuche dale uno a la verdad de un modo solteros y otro de otro casados dale mirenlo con la lupa digo pues a los solteros a los solteros y eso lo enseña a la Biblia no la iglesia católica vea córteme con el cuchillo de cartón así engañan a los tontos córteme a mí miren lo que dice la Biblia miren miren otra vez a los solteros a los solteros y a las viudas y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo no creen no creen en la palabra de Dios protestan contra la palabra de Dios pero llaman protestantes versículo treinta y dos porque de la Biblia de ellos la Reina Valera versículo treinta y dos quisiera pues quisiera pues que estuvieseis sin congoja estuviesen sin problemas el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor si no quiere creer crealo si no quiere creer el problema suyo pero el casado pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo eso es lo que él quiere que los curas se dediquen a las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer eso es lo que él quiere hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella también en la monja la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu cuerpo y espíritu para Dios lo dice en la Biblia a mí no me corte con un cuchillo de cartón por eso es necesario la apologética hay que estudiar la Biblia pero ya va la moneda se invierte la moneda se invierte vean quiénes son los apóstatas que prohíben el matrimonio los pentecostales hasta que no se lo demuestre cuando se lo demuestre será verdad se lo voy a demostrar los pentecostales son los que prohíben el matrimonio a mí me gusta esto a mí me gusta esto porque así la gente se da cuenta que dicen los pentecostales que se casen por la iglesia católica prohíben a sus fieles que se casen por la iglesia católica que es la una y una iglesia que tiene dos mil años lo prohíben y le ofrecen un matrimonio que no es matrimonio que ellos mismos dicen que ese matrimonio no vale que vale matrimonio por lo civil dicen los pastores ahora ellos prohíben el matrimonio entonces que dice no se casen en la iglesia católica con el cura yo estuve en la cárcel y en la cárcel el señor me dijo panfilo funda una iglesia y te nombro pastor y el asesino que se fue para la cárcel mañana sale de la cárcel le dice venga agárrense los dos de la mano no se casen en la iglesia católica agárrense de la mano el mismo asesino o el mismo borracho porque ellos mismos dicen cuando yo era borracho cuando yo era católico era un borracho cuando yo era un asesino ellos mismos lo dicen no lo digo yo ustedes pueden verlo ese mismo al otro día sin que nadie le dé la potestad sin ser la iglesia de Cristo sin ser ministro de Cristo llega y dice y yo lo declaro marido y mujer con tal y no se casen por la iglesia católica quien prohíbe el matrimonio ellos porque no se casaron de verdad los engañaron hicieron una obra de teatro como por televisión cuando en una novela alguien que no tiene autoridad que no tiene potestad agarra y le dice y yo lo declaro marido y mujer es una obra de teatro y porque es una obra de teatro porque está escrito en la Biblia escuchen está escrito en la Biblia que el matrimonio debe ser que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Mateo capítulo 19 versículo por ahí en el 5 o lo leemos desde el 3 el 5 el 5 está en el 5 Mateo 19 y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto por tanto aquí viene lo importante lo que Dios juntó no lo lo que Dios juntó no lo separe el hombre eso se llama matrimonio pero lo que Dios juntó pero Dios no va a venir a casarlos y si Dios no va a venir a casarlos ¿quién los tiene que casar? preguntémosle a San Pablo segunda de Corintio capítulo 5 versículo 20 ¿quiénes son los representantes de Dios para poder hacer eso? cualquier tonto que se llame pastor cualquier tonto que quiera diga yo voy a casarlo porque a mí me da la gana no que dice la Biblia ¿quiénes son los únicos que tienen potestad autoridad y es como si Dios mismo lo hiciera? segunda de Corintio capítulo 5 versículo 20 así que somos embajadores Dios tiene embajadores y el matrimonio es lo que Dios ha unido por medio de sus embajadores porque Dios tiene embajadores lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre por medio de los embajadores porque lo que hagan los embajadores es como si Dios lo hiciera pongan cuidado pongan cuidado ahí viene otra vez así que somos embajadores somos embajadores en nombre de Cristo de parte de Cristo como si Dios como si Dios por eso dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre como si Dios rogase por medio de nosotros como si Dios rogase por medio de nosotros y no solamente rogase capítulo 6 versículo 1 así pues así pues nosotros nosotros está hablando Pablo hacia el año 50 que ellos no habían nacido que no existía la iglesia pentecostal que solo existía la iglesia católica no existía la iglesia ni la iglesia protestante Martín Lutero los 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 31 de octubre día de satanás si quiere averigüelo para que vea a ver somos pues capítulo 6 versículo 1 así pues nosotros como colaboradores suyos colaboradores Dios tiene sus colaboradores de modo que cuando no los caza los embajadores que Dios de una iglesia sus colaboradores no se no los cazó Dios no es lo que Dios ha unido es una obra de teatro los que prohíben el matrimonio son los pentecostales son los protestantes que le dice la gente no se case por la iglesia católica pero si allá están los embajadores si allá está el matrimonio que Cristo dejó porque no se pueden casar por ahí porque yo lo voy a casar pero usted tiene ese embajador usted tiene la potestad exacto pero le estoy mostrando le estoy mostrando le estoy mostrando estoy mostrando los embajadores embajadores no dice católico por ningún lado está bien no dice católico por ningún lado pero ahora dime la cosa está bien no pero ya va ya va ya va si le doy la pregunta pero déjeme porque si no queda confundida la gente eso lo que usted no quiere ellos crean en la verdad no no es que usted le voy a dar el micrófono y usted le va a explicar la verdad ya va ya va ya va no dice católico eso es verdad yo no estoy diciendo que mentira ni dice pentecostal pero dice los embajadores usted lo puede decir pero no lo puede comprobar y yo lo puedo si lo puedo comprobar déjeme 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 te lo compruebo el pablo está hablando hacia el año 50 60 allá bueno entonces póngale usted la fecha póngale usted la fecha a qué fecha no peleamos con la fecha la que usted quiera póngale la fecha no usted dice está bien le voy a comprobar me deja comprobar o no compruébelo pero déjame comprobar déjame comprobar pablo está hablando hacia el año 50 60 como lo comprobo fácil cuál es la iglesia que tiene pruebas de que existía en esa época por ejemplo la que tienen los restos de los apóstoles de san pedro de san pablo de san mateo dígame si usted lo tiene cuál es la iglesia que tiene constancia de esa época la iglesia que hizo la biblia en el año 382 los pentecostales hicieron la biblia no tengo prueba la hizo la iglesia católica el año 382 el papa san damaso primero los que venían de los apóstoles se lo voy a decir se lo voy a aplicar también perfecto gracias hermano si me dice la biblia nosotros la creamos nosotros fuimos que creamos la biblia la iglesia católica desde hoy empiezo a creer gracias pero comprémenlo con la biblia a ver hay cosas hay cosas que no están en la biblia pero que son ciertas y existen simón bolívar colón llegó aquí y eso no está en la biblia si no está en la biblia entonces colón no llegó a nuestras tierras por eso si la biblia si la biblia no habla de colón entonces colón no existió hay cosas que la biblia no dice pero que existen le estoy dando si cualquier persona cualquier persona entiende que estoy colocando un ejemplo a ver voy atrás usted me pide que le responda y yo se le respondo oh ya va usted simplemente puede decir no estoy de acuerdo yo no quiero creerlo eso es su problema pero lo que yo vengo aquí es a responder a las preguntas y cuando usted me hace la pregunta ¿por qué en la iglesia católica y no la pentecostal? yo le respondo ¿por qué en la iglesia católica hizo la biblia? yo le respondo que usted no esté de acuerdo eso es posible pero déjame explicárselo a la gente déjame y le pase el micrófono yo no voy a escuchar pero déjame decirle cómo usted tiene que comprobarmelo todos los versículos bíblicos usted me lo ha comprobado con la biblia ¿verdad que sí? ahora con la biblia compruébeme que la iglesia católica hizo la biblia y que la iglesia católica sí puede casar que no hay otra compruébemelo con la biblia como todo usted me lo ha comprobado claro a ver use su razón use su razón para que usted se dé cuenta usted me está pidiendo a mí escuchen usted me está pidiendo a mí que la iglesia católica hizo la biblia usted lo dijo sí pero usted me está pidiendo que lo diga que se lo comprobé escuchen esto hermano me está pidiendo algo que no puede ser porque porque la biblia fue hecha después de que ya existía la iglesia la biblia fue hecha en el año 382 o sea no escrita sino hecha sí y si fuera en el año 382 no puede estar escrito en la biblia porque la biblia se terminó de escribir en el año 100 pero la ignorancia es atrevida como él no sabe que la biblia como él no sabe que la biblia se terminó de escribir en el año 100 y fue hecha en el año 382 entonces dice tiene que mostrarme en la biblia pero como se lo muestro si fue en el año 382 y la biblia terminó de escribirse en el año 100 no es posible que la biblia diga quien la hizo cuando la hicieron en el año 382 solamente que usted no puede entrar en razón pero la gente puede razonar en el año 382 se hizo la biblia pero se escribió se terminó de escribir no se hizo la biblia se terminó de escribir en el año 100 si ya no se escribió más como va a estar en la biblia si se hizo en el año 382 una cosa es escribirse San Pablo escribió hacia el año 50 San Juan escribió terminó de escribir en el año 90 100 y otra cosa es hacer la biblia biblia significa colección de libro biblioteca es recoger las cartas una estaba en Roma carta los romanos otra estaba en Éfeso carta a los efesios otra estaba en Filipo carta a los filipenses otra estaba en Tesalónica carta a los tres de la licencia y todas las cartas estaban regadas no se juntaron en el año 100 no se juntaron en el año 200 no se juntaron en el año 300 se juntaron en el año 382 era imposible de que se aparezca en la biblia pero la ignorancia es atrevida que se podía hacer entonces que le puedo decir yo yo le puedo decir que en la biblia no aparece quien hizo la biblia y cuando porque ya se había escrito la biblia dos dos le puedo mostrar que está en la historia y en la historia dice que en el signo de los romanos en el concilio de Cartago y de Hipona está la constancia que el quiere porque ya la biblia no existía o sea ya se había escrito ya había terminado de escribir y luego si el quiere saber porque la iglesia católica era la que decía yo se lo muestro porque la iglesia católica vamos que era la iglesia católica Mateo capítulo 16 versículo 18 la iglesia católica es la que Cristo dejó con la autoridad oye y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia con la biblia le pruebo que Cristo fundó una iglesia que la fundó en la persona de Pedro y que le dio a Pedro la autoridad eso significa ser embajador vean sigan y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella aquí está la autoridad embajador de Cristo veanlo y a ti te daré las llaves del reino de los cielos hay embajadores de Cristo que tienen las llaves del reino de los cielos que más y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esa iglesia puede casar lo que hace que era atado ¿por qué? porque Dios le dio la autoridad a esa iglesia ¿y cómo sé yo que es la iglesia católica? ¿y por qué no es la pentecostal? fácil porque en esa iglesia había obispos diáconos como tenemos la jerarquía y teníamos a Pedro como jefe de la iglesia ¿dónde lo dice? Filipenses capítulo 1 versículo 1 búsquelo para que vean los obispos y los diáconos Filipenses 1 1 Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos ahí están los obispos y diáconos y aparece ahora Pedro como jefe de la iglesia Juan 21 15 es la iglesia católica pruebas tengo ya va ya va ya va Juan 21 15 Juan 21 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me ama más que estos miren como la iglesia de Cristo tiene un embajador que tiene que dominar o gobernar o pastorear las ovejas le respondió si señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos los corderos de Cristo lo apacientan Pedro eso que llamamos papa que ellos rechazan y entonces porque lo rechazan porque no ellos no porque miente si la gente le está dando cuenta de la mentira la gente le está dando cuenta que usted no enseña que el papa el papa es Pedro y estar frente de la iglesia usted está quedando como mentiroso de la gente como que no a ver se lo voy a mostrar se lo voy a mostrar le voy a topar la boca le voy a topar la boca Isaías capítulo 22 versículo Isaías 20 21 al 22 que significa papa que la ignorancia de este hermano no le permite ver pero escúchenlo la Biblia lo dice y él dice que yo no tengo pruebas tengo pruebas oiga 22 20 21 al 22 en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim hijo del Sías y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y será padre ¿ustedes saben qué significa papa? ¿qué significa papa? padre entonces al que el rey le dejaba las llaves la potestad él pasaba a ser padre de todos los súbditos del rey sigue y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David pondré la llave de la casa de David por eso Pedro le dijo a ti te doy las llaves y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá lo que haces quedará atado lo que desate quedará desatado Jesucristo dejó a Pedro como papa jefe de la iglesia y le dio la potestad esa potestad de atar y desatar pero a él no le interesa escuchar pongan en la cámara a él no le interesa escuchar a él lo que le interesa es sabotear y conmigo se estrella ¿por qué se estrella conmigo? porque la gente puede ver con claridad que le aclaré las cosas su pregunta si usted venía a hacer una pregunta ya le respondí si no lo quiere creer el problema es suyo pero si usted no quiere sabotear eso no lo voy a permitir ya le respondí a su pregunta le voy a dar le voy a dar le voy a dar el micrófono y simplemente este un minutico no más porque son las diez y media y usted diez y cuarto y usted no viene a compartir usted viene a gritar y a saludar entonces eso no es cierto pero la gente lo está viendo usted diga todo lo que usted quiera pero la gente lo está viendo tenemos la cámara entonces a las pruebas me remitan si quiere le doy un minuto y dice lo que usted quiera porque ya es la hora de ir si no le parece bien un minuto entonces no le doy el micrófono si le parece bien un minuto bien usted no me contestó ninguna de las preguntas ninguna 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 claro es más fácil es muy fácil porque usted está en su terreno me entiende pero usted dijo con su boca que la iglesia católica fue que creó la biblia o la hizo o la escribió como usted quiera usted lo dijo también dijo que la iglesia católica es la que puede casar usted no me lo comprobó con la biblia usted no lo comprobó usted es lo que me manipuló con pasaje bíblico me entiende no lo comprobó ahora yo si le comprobo y usted lo sabe mándela a buscar quiénes fueron los que requirieron usted sabe usted sabe que son hombres inspirados la biblia dice que fueron inspirados no menciona católicos no menciona mormones no menciona pentecostal dicen que fueron escristas por hombres inspirados y llenos del espíritu santo te das cuenta a ver ayúdenme a ver si me dejan hablar yo lo voy a hablar te das cuenta su ignorancia usted no sabe distinguir lo que es hacer la biblia y escribir la biblia y usted me dice a mí que yo dije que la iglesia católica escribió la biblia y yo no dije que la iglesia católica escribió la biblia dije que la iglesia católica hizo la biblia pero en su ignorancia usted no sabe qué es hacer y qué es escribir cuando usted me habla de segunda de pedro 1 primera de pedro 1.20 que hombres inspirados por dios fueron las que los escribieron eso es otra cosa eso es quien la escribió pero yo no estoy diciendo quien la escribió quite eso pase la página yo no estoy diciendo quien la escribió yo estoy diciendo quien la hizo hacerla yo se lo expliqué pero usted no quiere entenderlo una carta estaba en roma una cosa una cosa déjeme y le explico una carta estaba en roma quien la agarró la trajo y la metió aquí otra carta estaba en filipo quien la agarró y la metió aquí otra carta estaba en galas en galacia quien la agarró y la trajo para acá otra estaba en éfeso quien la agarró y la metió aquí a eso llamamos a hacer la biblia porque si usted no sabe biblia significa colección de libros no necesita otra cosa colección de libros entonces quien coleccionó los libros fue la iglesia católica en el año 382 si usted no quiere creer bien si usted no lo quiere creer no hay problema hermano es solamente que yo estoy respondiendo a su pregunta y la gente entiende que una cosa es escribir y otra cosa es hacer pedro escribió la carta a san pedro uno y dos pero no hizo la biblia san pablo escribió las otras cartas san lucas escribió el evangelio san mateo escribió otro evangelio sabemos quien lo escribió ahora la pregunta es quien coleccionó eso se llama hacer la liga gracias yo le pagué un placer vamos ahora a darle gracias a Dios pero antes debo decir antes debo decir que si no nos preparamos vendrán los protestantes a cortarnos con un cuchillo de cartón y ustedes ven como no entra en razón y eso es un problema pero eso es un problema de toda manera las cámaras estaban filmando y nos dimos cuenta las cosas como son yo explique y todo tenemos gente en internet por youtube 3.160 6.000 tenemos 6.000 personas que estaban viendo este debate 6.000 personas a través de internet y esas 6.000 personas pueden darse cuenta como los protestantes no quieren no quieren entender a pesar que se les compruebe y se les diga prefieren continuar por eso yo les digo hay que predicarle que se conviertan o no se conviertan es el problema de ellos pero el mundo debe ver a ver bien gracias voy a aclarar porque aquí me dice el hermano que él se ofendió porque yo le dije que era ignorante ahora pregunto pregunto ¿sé decir que uno es ignorante es una ofensa? por ejemplo ignorante significa que desconoce que ignora por ejemplo si ustedes me hablan a mí del internet yo soy un ignorante eso no es una ofensa lo acepto soy un ignorante si ustedes me hablan a mí de astrología soy un ignorante si ustedes me hablan a mí de construcción soy un ignorante si ustedes me hablan de navegar en el mar soy un ignorante todos somos ignorantes porque ignoramos algo y eso no es una ofensa y cuando yo le digo a él usted es ignorante significa usted no ha escuchado esto usted ignora este capítulo usted ignora este capítulo no es una ofensa ahora si él lo toma como una ofensa le pido perdón pero eso no es una ofensa es que él ignora ese capítulo ese versículo papá Dios le damos gracias porque a través de la Sagrada Escritura nos permite ver con claridad lo que tú nos enseñas gracias porque a través de este video el mundo entero puede darse cuenta la solidez de la doctrina de la iglesia y también como nuestros hermanos están equivocados y hay que ayudarles a ver la luz que tu santo espíritu obre en cada uno de ellos para que vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición del Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre vamos a tomar la foto y la foto va a ser escúchenme bien una fila por la derecha y una fila por la izquierda por el centro el que esté por el centro va a ayudar por la derecha de los siglos